Amigos del blog, me encuentro en las instalaciones del periódico El Colombiano y vamos a participar de un conversatorio para el lanzamiento de una campaña muy linda que se llama Pequeñas Acciones, Grandes Transformaciones. En este conversatorio van a estar Ana Cristina Restrépola, periodista, Patricia Nieto, también periodista, Carlos Raúl Yepes, el expresidente de Bancolombia y Rubén Darío Jaramillo, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. Es un conversatorio muy interesante porque ellos van a discutir sobre cómo ser mejor ciudadano. En la Cátedra de Formación Ciudadana nos encontramos para que busquemos entre todos la mejor manera de ser un buen ciudadano. Y un buen ciudadano no solamente es el que tiene una buena relación con su ciudad, sino el que está siempre llevando su comportamiento, sus decisiones en la búsqueda de una sociedad mejor. Buscamos personas que estén comprometidas, que sean sensibles, de alto comportamiento ético, que sea capaz de respetar el medio ambiente, que respete a los demás, que genere confianza y al final la sociedad sea mejor para todos. Bueno, el colombiano a través del programa Prensa Escuela lo que ha hecho es promover el uso de los medios de comunicación y de la información para que las personas conozcan su entorno, conozcan su realidad y de esa manera se conecten con su comunidad, crezcan y crean tejido social. A través de ello hemos buscado alianzas con múltiples instituciones, en este caso con la Fundación Héctor Abad, para crear y generar contenidos que le sirven a los muchachos, por ejemplo en los colegios y en las escuelas, para crecer y desarrollarse como ciudadanos o mejores ciudadanos. Hoy aprendimos muchas cosas muy importantes en este conversatorio. Voy a leerles a partes de esas acciones que yo creo que son importantes. Ser ciudadano va más allá de ser una buena persona. Pensar en la ética como un estado de reflexión permanente es una forma de ir más allá de ser buena persona. Viva la diferencia en vez de viva la unidad. Hay que invitar a la discusión en casa, en la mesa del comedor con los hijos, con los nietos, con los amigos. Estos temas de convivencia para ser un mejor ciudadano son importantísimos.